Nos acompaña esta tarde, le damos la bienvenida a María Aida González Sarmiento, quien es comisionada presidenta de la CAIPLAX, la Comisión de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales en Claxcala, y también a Eduardo Joaquín Vázquez Hernández, quien es, bueno, fue ganador y participante del concurso de dibujo El Valor de Ser Transparente, que precisamente nos vienen a hablar esta tarde. Gracias por acompañarnos, muy buena tarde. Gracias a ti, Jesús. Gracias a Coracyt por el espacio a la CAIPLAX, y bueno, en un afán de consolidar una cultura de la transparencia en el estado de Tlaxcala, dentro del plan de trabajo para este año, pues tenemos varios concursos, entre ellos el que realizamos recientemente, un concurso de dibujo infantil denominado El Valor de Ser Transparente. Se abrió la convocatoria el pasado 21 de abril de este año, y bueno, recibimos trabajos nutridos, unos 290 dibujos de las escuelas que participaron, como fueron Educación y Patria, fueron primarias, Luis G. Salamanca, profesor Candelario Nava, Emiliano Zapata Loma y Emiliano Zapata Ciudad, y también la escuela Ignacio Manuel Altamirano. El objetivo, bueno, es promover el interés de los niños, de los pequeños tlaxcaltecas, hacia los valores de la transparencia, la rendición de cuentas. Y bueno, afortunadamente aquí me acompaña el día de hoy el ganador de este concurso, el niño Eduardo Joaquín Vázquez Hernández, de la primaria Luis G. Salamanca, que cursa el cuarto grado de primaria. Muy bien, y aquí está Eduardo, gracias por acompañarnos, un gusto tenerte en este espacio, y comentarnos, obtuviste el primer lugar, ¿qué se siente, cuál es la experiencia de haber participado en este concurso? Se siente bien, es emocionante ganar el primer lugar, porque así tienes la oportunidad de manifestar que los valores de ser transparentes, como son honestidad, sinceridad, honradez, justicia y pulcritud. Muy bien, Eduardo, ¿por qué fue que decidiste participar en este concurso? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Tú quisiste? ¿Te ayudaron tal vez tus papás? ¿Por qué decidiste participar? Es que la maestra nos dijo de la... Cuando la maestra nos dijo de la convocatoria, yo me motivé y decidí participar ya. Muy bien, y cuéntanos acerca de tu dibujo, ¿en qué te basaste? ¿Cómo fue tu realización? ¿Te tardaste mucho? ¿Hiciste varios borradores? ¿Te equivocaste? Pues a mí, bueno, no me equivoqué, casi no me equivoqué. Bueno, me motivé cuando hice el dibujo, porque así practicamos los valores de honestidad, sinceridad, honradez y justicia y pulcritud, porque cuando los... bueno, si los practicamos podemos hacer un mundo mejor, una ciudad mejor. Muy bien, comisionada presidenta, hablarnos un poco acerca de este proceso de evaluación, acerca de los trabajos que por supuesto dieron como ganador aquí al pequeño Joaquín. ¿Cómo fue el proceso de evaluación? ¿Qué fue lo que ustedes o el jurado fue lo que calificó como tan... Claro que sí, mire, en este tenor tenemos muy claro en el órgano garante y su servidora de que los niños son el relevo generacional y que ahorita ellos están recibiendo en su formación varios valores. Quiero comentar que resaltaron mucho a la justicia, a la honradez, todos los trabajos son buenísimos. Obviamente el jurado estuvo integrado por autoridades de la CEPUSED, del Ayuntamiento de Tlaxcala, que fue en coordinación también con ellos, y que bueno que se les vaya creando ya esta cultura a los pequeños tlaxcaltecas, porque el día de la premiación estaban ahí sentaditos y los vi casi como un relevo de los futuros comisionados. Entonces, de la CAIT-Tlax, en unos cuantos años ya va a estar grande Iván, Joaquín, y si ya está conociendo ahorita, sus compañeros de grupo lo acompañaron a la premiación. Fue un evento muy bonito que yo agradezco la apertura del Ayuntamiento de Tlaxcala. Y bueno, sí, lo que calificamos el jurado fue el contenido y la claridad del mensaje, la creatividad, la técnica que utilizaron los niños y el impacto visual. El requerimiento fue en una cuartilla, en una hoja tamaño carta, el trabajo de Joaquín y de los otros pequeños fue con colores, con lápiz, o sea, no hubo gran conflicto en ellos, nada más que expresaran el sentir y lo que ellos conocen. Yo creo que es una bonita experiencia y estamos muy satisfechos con estos resultados. Muy bien, comisionada, pues, como usted ya lo mencionaba, una oportunidad también para que las y los niños de Tlaxcala empiecen a participar desde muy temprana edad, desde la primaria. Se tiene el número de trabajos recibidos en este concurso y quiénes fueron los más participantes, niñas o niños, si se puede hacer. Sí, 290 dibujos. 290 dibujos, un gran número, ¿no? Un gran número, segmentamos a seis escuelas de aquí de la capital y sí, fíjense que fueron más niñas las participantes. Sin embargo, en primer lugar lo obtuvo el cuarto grado, Eduardo Joaquín, el segundo también un pequeño y tercero la niña. Pero todos son buenísimos, yo creo que esos dibujos que forman parte del acervo de la comisión los vamos a exponer en galerías municipales, quienes nos lo permitan, para que puedan conocer las expresiones de estos pequeños artistas y, bueno, estar muy orgullosos de nuestra niña Slaxcalteca. Muy bien, Joaquín, seguramente fue una experiencia, como ya lo comentabas, que nunca vamos a olvidar. ¿Qué le dirías a todas las y los niños que en estos momentos te están escuchando y también viendo por televisión, de que participen y se motiven a también, como ya lo comentaba la comisionada presidenta, desde temprana edad, hacer participar este tipo de convocatorias y también dar a conocer sus propuestas? Que se animen los niños y las niñas a participar en estos concursos para conocer más de los valores que nosotros practicamos, como yo y como el gobierno practicamos. Muy bien, Joaquín, gran mensaje para todas las y los niños que nos están escuchando en estos momentos. Comisionada, ¿usted gustaría dar algún mensaje al auditorio que nos está también siguiendo por Radio y Televisión? Muchas gracias. Pues que estén atentos porque tenemos en puerta el concurso de Click por la Transparencia en su segunda edición. Esto va enfocado a jóvenes universitarios o aficionados a la fotografía y también es muy atractivo, ya tuvimos el primer concurso del año pasado, hubo también una excelente respuesta, entonces estamos. Y para el mes de octubre estamos ya programando, ya estamos trabajando el proyecto del concurso de oratoria, que también va a estar muy interesante y que bueno, el organismo Garante de Transparencia está trabajando todos los días y estamos trabajando con grupos de la sociedad, como es aquí el ejemplo Eduardo Joaquín. Muy bien, Eduardo Joaquín. Comisionada, pues seguramente la estaremos viendo para difundir y hablar más acerca de estas convocatorias, que también pues tienen que incluir a los jóvenes de Claxcala, en este caso ya comentaba una convocatoria de fotografía que es realmente interesante. Habrá la oportunidad más adelante. Le damos así la bienvenida y digo las gracias y la despedida por acompañarnos en esta entrevista a Joaquín, Joaquín primer lugar de este concurso de transparencia que realizó la Caiclax en Claxcala, y por supuesto a la presidenta comisionada de la Caiclax, María Aida González Sarmiento, quien estuvo esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues seguiremos pendientes acerca de las acciones que realiza la Caiclax en el Estado. Gracias por acompañarnos. Qué amable, gracias.